Curso sobre flores de Bach Edward Bach fue un médico inglés que investigó entre los años 1928 y 1936 las propiedades de 38 flores de la campiña inglesa aplicables a distintos problemas emocionales. Desde entonces son conocidas como las flores de Bach. Esta terapia floral parte de la idea de que los desequilibrios emocionales son el origen de las enfermedades físicas y mentales, por lo que, promueve un método de tratamiento capaz de armonizarlos. Disminuye la intensidad de padecimientos del ánimo, como el odio, y desarrolla la cualidad opuesta, por ejemplo, la tolerancia. El objetivo de este curso es que el alumno conozca las bases de esta terapia, que aprenda cuáles son las principales flores que permiten aplicar estas técnicas contra las enfermedades y sus síntomas. Poderosa herramienta para la salud ¿Alguna vez ha observado a personas paralizadas por el miedo? ¿Ha escuchado a alguien remontarse a tiempos pasados donde las cosas eran mejores? ¿Se siente impaciente, tenso o deprimido? Los miedos, los traumas, la soledad, la falta de amor, la frustración, la desesperación y el resentimiento son emociones que han estado con nosotros desde tiempos inmemorables. Sin embargo, en esta época de notables avances tecnológicos, todavía tenemos que lidiar con ellas día con día. Esto no necesariamente es algo malo, pues nos ayudan en nuestro aprendizaje y superación personal. ¿Pero qué sucede cuando sufrimos estas emociones durante todos los días durante muchas semanas, meses o incluso años? ¿Cuál es el efecto que tienen en nuestra mente y en nuestro cuerpo? Enfermedad y flores de Bach Las flores de Bach, también llamadas remedios florales de Bach o esencias florales de Bach, es la denominación genérica y comercial de un conjunto de preparados artesanales no farmacológicos, similhomeopáticos, elaborados a partir de una decocción o maceración en agua de flores maduras de diversas especies vegetales silvestres o naturalizadas de la región de Gales y la Inglaterra contigua. Diluida en brandy, destilado del vino, usado como medio conservante, uno el preparado resultante, almacenado convenientemente en frascos gotero de vidrio opaco para su comercialización. Es una solución hidroalcohólica diluida en proporción 1 en 144, jugo de flores, brandy, sin principios farmacológicamente activos más allá del alcohol, no es un medicamento, y por lo tanto, no posee acción biológica o fisiológica alguna, como lo demuestran varios ensayos clínicos, 2, 3, 4, 5, 6, aunque la mayoría de los remedios florales están elaborados cada uno según un tipo específico de flor y algunos también con otras partes de la planta, brotes, hojas, corteza, estos preparados no son productos fitoterapéuticos. El nombre genérico, flores de Bach, o remedios florales de Bach, hace referencia a su creador, Edward Bach, 1886 a 1936. Un médico y homeópata inglés que inventó estos 38 preparados y desarrolló su utilización en una modalidad terapéutica conocida mayormente como flores de Bach. Las flores de Bach también ayudan en el embarazo archivo. Las flores de Bach para animales son cada vez más utilizadas por sus buenos resultados por lo que cada vez hay más casos prácticos para su estudio. Los animales y los beneficios de las flores de Bach página Libro gratis mandalas de las flores de Bach